Estás en sintonía, en Boricuarife Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Corazón, me siento solo, vivo en esta habitación, si te espero, si te extraño, si me muero del dolor, pero sé que eres feliz, aunque estés lejos de mí, y aunque trate de olvidarte, no puedo vivir sin ti. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo volver? ¿Cómo sacarte de mi mente? ¿Cómo borrar lo que ya fue, sin perderte? Aquí estoy yo, solo aquí estoy yo, solo aquí estoy yo, solo aquí estoy yo, solo aquí estoy yo. Aunque me duela, aunque te extrañe, aunque te estés lejos de aquí, aquí estoy yo, solo aquí estoy yo, solo. Y me muero, y hoy siento que el tiempo se nos va, por eso te llamo y te ruego, que me des otra oportunidad. No sé cómo, no sé cómo, no sé cuándo, no sé si me pienses más, pero yo muero, lentamente, cada día que no estás. Vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya. Aunque te extrañe, 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 aunque te extrañe. Tú estés lejos de aquí, aquí estoy yo. Yo, oh, 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 solo. Produciendo Borja Jiménez a los aparatos. Humberto, desde Cádiz, Ramón de la Rosa. Ven conmigo y a la fiesta a disfrutar. La noche está calienta y que baila manos arriba. La gente grita, bromi tequila. La fiesta va a comenzar. Ven conmigo a la fiesta a disfrutar. La noche está calienta y que baila manos arriba. La gente grita, bromi tequila. La fiesta va a comenzar. Ven, acércate, sedúceme. Rosa mi piel de una y otra vez. Condúceme, atúmese, calma mi sed. Devórame, atrápame. Enrédate y en tu sabana me quiero perder. Digo, yo quiero soñar y verte cada despertar. Oh, 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 eh, 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 oh. Oh, 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 la gente grita. Oh, 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 eh, eh, oh. Oh, 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 oh. La fiesta va a comenzar. Te traigo el ritmo de la noche, pa' que lo cante, lo baile y lo goce. Mi música, mi religión, te lo digo, baby, con el corazón. Te traigo mi ritmo, mi voz, me llena el alma con el razón. Manos arriba y arriba. Ven conmigo y a la fiesta a disfrutar. La noche está calienta y que baila. Manos arriba, la gente grita. Romi tequila, la fiesta va a comenzar. Ven conmigo a la fiesta a disfrutar. La noche está calienta y que baila. Manos arriba, la gente grita. Romi tequila, la fiesta va a acomodar. Ven, dime que sí, baila para mí como tú solo sabes sentir. Ven y bésame, toca mi piel y esta noche serás para mí. Cércate un poco más, moviendo tu cuerpo sensual. El cielo yo quiero tocar y una estrella te quiero entregar. Oh, 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 eh, 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 oh. Oh, 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 oh. La gente grita. Oh, 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 oh. Y hasta va a comenzar. Te traigo el ritmo de la noche, pa' que lo cante, lo baile y lo goce. Mi música, mi religión, te lo digo, baby, con el corazón. Te traigo mi ritmo y mi voz, me llena el alma con razón. Manos arriba y ahí. ¡Gente buena, como dice! Ven conmigo y a la fiesta a disfrutar. La noche está caliente. Hay que bailar manos arriba. La gente grita. Te ahondí tequila. La fiesta va a comenzar. Es el vino. Cuando se quiere como te quise. Trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte. Pero yo no puedo ahora olvidarte. He vuelto a amarte y a recordarte. Pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Cuando se quiere como te quise. Trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte. Pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Y se vi, que bonito. Cuando se quiere como te quise. Trata de cerrar la herida que me abriste. He vuelto a amarte y a recordarte. Pero yo no puedo ahora olvidarte. He vuelto a amarte y a recordarte. Pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Tú eres la alegría que fue mi vida. Camino en las noches y no encuentro nada. Tú eres la alegría que fue mi vida. Camino en las noches y no encuentro nada. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traccionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. No digas que no. Cuando te vi yo me acerqué, y en tus oídos susurré Qué linda y hermosa te ves, maravillosa mujer Quiero decirte amor, que no fue nada fácil pero te encontré Solos tú y yo, bailemos juntos sin condición Sintiendo el ritmo y la pasión So baby escúchame, tengo que decirte Solo déjate llevar por el flow, déjate del ritmo de llegar al corazón Tú y yo pegadito en amor y sentirás No digas que no, no, no Y solo acércate y déjate llevar Tú eres la alegría de mi despertar De mi corazón Y no digas que no, no, no Pégate a mi cuerpo y comprenderás Que todo es amor que emana de verdad De mi corazón No digas que no Cuando te rozas con mi piel Ya no recuerdo ni el ayer Y que más da malo Contigo hasta el edén Quiero decirte amor, que no fue nada fácil pero te encontré Solo déjate llevar por el flow, déjate del ritmo de llegar al corazón Tú y yo pegadito en amor y sentirás No digas que no, no, no Y solo acércate y déjate llevar Tú eres la alegría de mi despertar De mi corazón Y no digas que no, 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 no Pégate a mi cuerpo y comprenderás Que todo es amor que emana de verdad De mi corazón No digas que no, 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 no No digas que no, acércate bien sensual Y prueba el sabor de la miel Llama y marcha atrás y sentirás No digas que no, oh, 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 oh Y solo acércate y déjate llevar Tú eres la alegría de mi despertar De mi corazón Y no digas que no, no, oh, oh Pégate a mi cuerpo y comprenderás Que todo es amor que emana de verdad De mi corazón No digas que no No digas que no No digas que no Dicen que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Es lamentable Te creías que yo no podía vivir sin ti Que solamente tú puedes hacerme feliz Te creías la insuperable La chica perfecta Que sin tu amor yo no soy nada Es cuanta comedia Una semana pasó Y el corazón me está dando señales de sufrimiento Yo nunca imaginé Que sentiría tanta falta de tus besos Por eso vuelve Por eso vuelve, vuelve que sin ti no puedo vivir Como quería poder tenerte aquí Por eso vuelve, vuelve que sin ti no puedo vivir Ahora sé cuando soy loco por mí Por eso vuelve, vuelve que sin ti no puedo vivir Como quería poder tenerte aquí Por eso vuelve, vuelve que sin ti no puedo vivir Ahora sé cuando soy loco por mí Loco por ti Baby, por ti me desvelo y el culpado sí soy yo Ahora sé perfectamente que eres tu amiga de amor Solo recuerdo yo Tu mirada y tu lindo cuerpo Como era tan feliz Pero no sabía de eso Ando por la calle como un loco Sonábulo, bebiendo borracho Y dando espectáculo Yo no escucho la radio, mucho menos la televisión Yo no puedo escuchar otra canción Por eso vuelve, vuelve que sin ti no puedo vivir Como quería poder tenerte aquí Por eso vuelve, vuelve que sin ti no puedo vivir Ahora sé cuando soy loco por mí Donde estás amor, dime por favor A ti me quiero escuchar tu voz Yo sé que fallé y te maltraté Mil disculpas por el mal que causé Yo sé que soy el culpado Baby, por ti me desvelo y el culpado sí soy yo Ahora sé perfectamente que eres tu amiga de amor Solo recuerdo yo Tu mirada y tu lindo cuerpo Como era tan feliz Pero no sabía de eso Por eso vuelve, vuelve que sin ti no puedo vivir Como quería poder tenerte aquí Por eso vuelve, vuelve que sin ti no puedo vivir Ahora sé cuando soy loco por mí Loco por ti Mi amor Vuelve a mí, mi amor Como quería poder tenerte aquí Somos humanos Oh yeah Ave María Como quería poder tenerte aquí Que demasiado sufrimiento Pobre Dios mío Enamorado 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 de ti Regresa a mí baby Estás en sintonía En Boricuara y Fradio No, no Yeah Baila Goza Ahí na más Dale A bala swing Eso Esto es pa' gozar Arriba nena Vamos a huarachar Hoy Tengo ganas de escribirte una canción Pa' cantarla con todo mi corazón Y decirte que tú eres lo más lindo que yo tengo en el mundo Mi China Tú me encantas Tu sonrisa me aparece En mi mente todo el tiempo Y tu cuerpo me enloquece Yo te invito A una noche de locura Para darte mucho cariño Mucha ternura Baila Que la rumba está buena Goza Y mueve las caderas Dale Hasta abajo sin pena Que este ritmo está caliente y te quema Baila Que la rumba está buena Goza Y mueve las caderas Sale Hasta abajo sin pena Que este ritmo está caliente y te quema Eso Y ahora dale mambo Ahí na más Como dice Saroso La adrenalina me corre por las penas Yo en frecuencia rompiendo el sistema Ahí sube el volumen que esto suena Que este ritmo las quema La adrenalina me corre por las penas Yo en frecuencia rompiendo el sistema Ahí sube el volumen que esto suena Que este ritmo las quema Dale rumba Que esa niña es lo que quiere San tunga Su perro bueno Su perro bueno Su perro bueno Su perro bueno Salsero bueno Que mira que Que vamos a la rumba Dale rumba Que esa niña es lo que quiere San tunga San tunga pa' aquí San tunga pa' allá Oye Esa nena está buena Pa' gozar tu Ahí na más Sarosura nena Eso Dale rumba Esa niña es lo que quiere San tunga pa' allá Dale rumba De la buena Que me gustan sus movimientos De la buena Dale rumba Que esa niña es lo que quiere San tunga Mírala que linda Mírala que buena Cuando ella baila Cuando se menea Todos quieren Dale rumba Que esa niña es lo que quiere San tunga Córrete que córrete Que córrete un tin Que ahí viene sonando Habana Sweet Baby está siempre en mi mente Por eso quiero tenerte Si tú me dejas me pego yo Si tú me tocas te toco yo Me está quemando tu fuego Quiero perderme en tu juego Si tú me dejas me pego yo Si tú me dejas me pego yo Si tú me tocas te toco yo Me está quemando tu fuego Quiero perderme en tu juego Ya no falta mucho Solo falta poco Para conquistar la tipa Que me vuelve loco Te sueño de noche Te pienso de día Estás en mi cabeza Como esta melodía Baby es por eso Que yo te confieso Si no dejan solo Voy a darte un beso Y al cien por ciento Voy a amarte lento Estoy involucrado contigo Tú te involucrado contigo Tú sabes que fue que vino Yo voy a amarte suave Yo voy a amarte lento Tú eres mi medicina Tú eres tu medicamento No me importa la hora No me importa el momento Yo voy a amarte suave Yo voy a amarte lento Si tú me dejas me pego yo Si tú me tocas te toco yo Me está quemando tu fuego Quiero perderme en tu juego Si tú me dejas me pego yo Si tú me tocas te toco yo Me está quemando tu fuego Quiero perderme en tu juego Yo voy a amarte suave Suave say, suave say, lento Suave say, lento Yo voy a amarte suave Yo voy a amarte lento Suave say, suave say, lento Suave say, suave say, lento A tenesis este qié An om tardor que se se quiten Lo juro que yo te pides Haga que Mommy es lo que usted dice Ya me quiere y yo la quiero Oye mi coro como dice Ese es amor, A, el mejor de amor Ese es amor, A, el mejor de amor Si tú me dejas, me pego yo Si tú me tocas, te toco yo Me está quemando tu fuego Quiero perderme en tu juego Si tú me dejas, me pego yo Si tú me tocas, te toco yo Me está quemando tu fuego Quiero perderme en tu juego Eso es amor, A-M-O-R, amor Eso es amor, A-M-O-R, amor Mi amor es como un río Que se llena de brío Que rápido enfurece Cuando le faltas tú Que no aguanta un segundo De tu tiempo tardío Que se siente en lo oscuro Porque tú eres la luz Eres tú la neurona Que ocupa el pensamiento Que roba las caricias Que salen del corazón Sueño del sentimiento Y de aquellos momentos En que sentido frío Tú me has dado tu calor Mi amor es tan infinito Y vuela como el viento Eres dueña del pensamiento Que viaja tan lejos Cuando no estás tú Mi amor es tan infinito Y vuela como el viento Eres dueña del pensamiento Que viaja tan lejos Cuando no estás tú Cuando no estás tú Cuando no estás tú Eres tú la neurona Que ocupa el pensamiento Que roba las caricias Que salen del corazón Dueña de sentimiento Dueña de sentimientos Y de aquellos momentos Eres dueña del pensamiento Que viaja tan lejos Cuando no estás tú Cuando no estás tú Vuela como el viento Corazón Vuela, vuela como el viento Cuando escuches mi corazón Vuela como el viento Corazón Amanecer a tu lado Es como una bendición Vuela como el viento Corazón No puedo vivir sin ti Porque tú eres mi razón Vuela como el viento Corazón Amor, amor Mi amor es como un río Que se llena de brío Que rápido enfurece Cuando le faltas tú Que no aguanta un segundo De tu tiempo tardío Que se sienta en oscuro Porque tú eres la luz Oh, oh, oh Eh, eh, eh De tu tiempo tardío De tu tiempo tardío Y en todos Sonido 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 Con tradición Sonido Abrázame, pedacito de mí, abrázame, cuánto tiempo sentí Perdóname por hacerte sufrir, perdóname, perdóname Abrázame, no me tengas pector, abrázame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios, perdóname, perdóname No alcanzo a comprender, por qué te dije adiós Por qué olvidé tus besos, sin motivos ni razón Volvamos a empezar, lo que pasó pasó Tus labios en mis labios, y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Abrázame Suena matonado Elvin Para ti, mi amor Abrázame, mi vida Oye, qué malo Abrázame Abrázame, necesito de ti Abrázame, que hoy empiezo a vivir Perdóname, queracito de mí Perdóname, perdóname Abrázame, no me tengas pector Abrázame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname Abrázame, no alcanzo a comprender, por qué te dije adiós Por qué olvidé tus besos, sin motivos ni razón Volvamos a empezar, lo que pasó pasó Tus labios en mis labios, y el amor entre los dos Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Estás en Sintonía, en Boricora y Fradio Tu grupo Extra Ya me cansé De tu tornillo suelto Me atraganté El caramelo envuelto No puedo más Con tanto sub y baja Cerca de ti Estoy en desventaja Ya me aprendí El cuento de memoria Ya recorrí Toda tu trayectoria No cambiarás No cambiarás El mal no tiene cura Ay, ay, ay Me marcho en paz Te dejo con locura Y yo me voy Adiós, me fui Adiós, me fui No me importa Nada me detiene aquí La vida es corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz Lo que me ha pasado Lo que me ha pasado es despedirme Y para decirte hoy Adiós, me voy Ya no te quiero Me voy a traerte Un amor sincero y verdadero Yo sé que a mí Yo sé que a mí me irá mejor Estando sin ti Porque a tu lado Yo fui solo un pobre Y yo me voy Adiós, me fui No me importa Nada me detiene aquí La vida es corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz de haber perdido La pelea Y tú te quedas Con mi firme En la libertad Y yo me llevo El corazón En la maleta Adiós, me voy No puedo más Qué bien me irá Si lo mejor Que me ha pasado Es despedirme Y para decirte hoy Que yo me voy Adiós, me fui No me importa Nada me detiene aquí La vida es corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz de haber perdido Por lo que sea Y tú te quedas Con mi firme En la libertad Y yo me llevo El corazón Y la maleta En mi mano izquierda Tomé tu retrato Y en mi otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por otro amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas Que aunque ha dolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Yo quiero acordarme En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en mi otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Música No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y a ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada Y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré a esa flor que me das la palabra Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus pisos por los que hoy me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Son y Lebron Y no me cambies Y no me cambies Chavanca No renunciaré a la luz que tú me das Si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventuras Y a encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Una más de las que van por ahí perdidas Y sin ti sentido no, no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus pisos por los que hoy me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus pisos por los que hoy me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré A tus besos, ni a tu boca No renunciaré Y al aroma de tu piel que a mí me vuelve loca No renunciaré Porque te quiero, porque te amo y no te puedo olvidar No renunciaré Y aunque digan lo que digan yo no te voy a dejar No, 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 no No renunciaré No renunciaré No renunciaré ¿Por qué tratas de mentirme al decirme que me extrañas? Si tu rostro no me engaña pues ya lo conozco bien De tus labios traicioneros ya he bebido demasiado No olvidemos el pasado y que te perdone Dios De nada vale tu fin y la ternura Dejaste a la locura este pobre corazón En lo adelante solo serás el recuerdo de un adiós Amargo que nunca se dio Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo Sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo, sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Ingrata despiadada, rosa de mala espina, fuiste la culpable de todo mi dolor Y ahora que estás sola, sigues que regrese, hoy no me quedan ganas, no mereces mi perdón No, 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 tú me dejaste llorándote, deseándote, implorándote Y ahora vienes reclamándome, el amor que un día fue tuyo y que hoy perdiste Voy a servirme otra copa, porque quiero emborracharme, para borrármelo de eso que tu boca me dejó Y no me pidas que te quiera, mujer mala bandolera, si tú fuiste en mi camino lo que el viento se llegó Y te falló el engaño, fracasó el intento de verme rendido a tus pies Y con voz quebrantada me dices lo siento, pero mientes otra vez Tú fuiste mala, mala conmigo, sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo, sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo, sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo, sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo, sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo, sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo, sigue echándome la culpa de lo que te sucedió Tú fuiste mala, mala conmigo, sigue echándome la culpa de lo que te sucedió ¡Adiós! ¡Adiós! Como quisiera tener un instante contigo Poder formar parte de tus alegrías y en momentos tristes poder consolarte Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío Respira tu olor cada día que pasa y que mis sueños se cumplan de una vez Pero cuando más te anhelo, más lejos te encuentras Cuando más me enamoro es que menos existo en tu vida Tendré que resignarme a amarte en silencio Aunque mi corazón es tan bruto y tan necio que no quiere entender No quiere entender Que solo soy un hombre que te espera Un hombre que te sueña Solo soy ese hombre y nada más Y solo soy un hombre que te ama Que por ti da la vida Pero tú ni te enteras Y que más da que yo seré ese hombre Un hombre que se esconde Pero cuando más te anhelo, más lejos te encuentras Cuando más me enamoro es que menos existo en tu vida Tendré que resignarme a amarte en silencio Aunque mi corazón es tan bruto y tan necio que no quiere entender Ay no, quiere entender Que solo soy un hombre que te espera Un hombre que te sueña Solo soy ese hombre y nada más Y solo soy un hombre que te ama Que por ti da la vida Pero tú ni te enteras Y que más da que yo seré ese hombre Un hombre que se esconde Y que vive por ti Yo solo soy un hombre que te sueña Un hombre que te espera Yo solo soy De estar esperando una eternidad Y que me digan loco No pierdo la esperanza De tenerte a mi lado Y sé que falta poco Yo solo soy Un hombre que te sueña Un hombre que te espera Yo solo soy No perderé la fe De tenerte a mi lado Y hacerte conocer al hombre que por años Vive de ti enamorado No pierdo la esperanza Charly Charly Que no se te olvide Siempre voy a ser yo Un hombre que te espera Yo solo soy Yo solo soy Yo solo soy Un hombre que te espera Aunque nunca me quiera Un hombre que te espera Un hombre que te sueña Mueve bien los pies Tan sabián Sabián Dun-dun-ba-ba-ba-e Dun-dun-ba-ba-e Dun-dun-ba-ba-e Mueve bien los pies Tan sabián Dun-dun-ba-ba-e Oye tú mi negra Escucha mi canción Mueve bien los pies Tan sabián Con mucha emoción Oye tú mi negra Escucha mi canción Mueve bien los pies Tan sabián Con fascinación Oye Dun-dun-ba-ba-e Dun-dun-ba-ba-e Mueve bien los pies Tan sabián Dun-dun-ba-ba-e Muévete bien mujer Dun-dun-ba-ba-e Dun-dun-ba-ba-e Mueve bien los pies Tan sabián Dun-dun-ba-ba-e Cuando tú te mueves Lo hace muy bien Mueve la cintura Mi negra Candela en los pies Cuando tú te mueves Lo hace muy bien Mueve la cintura Mi negra Mueve bien los pies Candela Oye Cuando tú te mueves Negrita lo Hace muy bien Mueve bien los pies Tan sabián Dun-dun-ba-ba-e Dime como tú quieres Que lo digas Cosa buena En español En france O en inglés También Mueve bien los pies Tan sabián Dun-dun-ba-ba-e Mueve bien Tan sabián Fuego en la cintura Candela en los pies Mueve bien los pies Tan sabián Dun-dun-ba-ba-e Cuando pasa por el frente De mi casa Me hace retroceder Y enloquecer Mueve bien los pies Tan sabián Dun-dun-ba-ba-e Me levanto en la mañana Voy abriendo la ventana Tus figuras Despiertan mis ganas Y ya Danza bien Dun-dun-ba-ba-e Cuando tú pasas Muy cerca de mí Alegría en mi cuerpo Emana Danza bien Dun-dun-ba-ba-e Oye, negra Que no me niegue Tu cariño Dame tu querer Mujer Danza bien Dun-dun-ba-ba-e Llévatelo, polines Aridio, pan y agua Aridio, pan y agua Dun-dun-ba-ba-e Mueve bien los pies Tan sabián Dun-dun-ba-ba-e Mete en el foco Dun-dun-ba-ba-e Dun-dun-ba-ba-e Martín del foco Mueve bien los pies Tan sabián Dun-dun-ba-ba-e Oye, negra Esta noche será de muy alcohol He convocado a Dios pa' que decida mi destino Dal dinero, pongo otra copa de vino Siéntate al lado mío pa' que seas mi testigo Y no comentes nunca, nunca Que aún yo lloro con ella Y me he sentado en esta barra solito A ver qué hago sin ella O que la lleves, deja la botella Que quiero beber para olvidarme de ella Y quedar borracha y un poco aturdido Yo quiero beber para ver si lo olvido Oh, oh, oh ¿De mí qué será? Oh, oh, oh ¿De mí qué será? Oh, oh, oh ¿De mí qué será? Voy a beber porque a mi lado ya no está Esa noche voy a borrarme el sabor De los labios desingratas que no me supo querer Con el humo de cigarro y el alcohol Y el llanto de la guitarra Yo voy a amanecer Brindando por ella y pidiéndole a Dios Que se la lleve lejos pa' que nunca más regrese Quiero borrar sus besos Quiero olvidar su nombre y sacarla de mi memoria Oh, 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 oh ¿De mí qué será? Oh, oh, oh ¿De mí qué será? Oh, oh, oh ¿De mí qué será? Voy a beber porque a mi lado ya no está Voy a beber porque a mi lado ya no está Confié profundamente en Él Le di mi fe y mi corazón Me abrió las puertas ese día Llenó mi alma de alegría Le entregué toda mi amistad Mi respeto y mi lealtad Y aunque hay cosas que no entendía Quise pensar que no sabía ¿Cuánto tiempo me engañó? ¿Cuánto tiempo me dejó creer que era el día? Que nada malo pasaría Como un toco me atrapó Pero nunca me advirtió Que todo lo que se veía No era lo que parecía Y ahora lo culpo a Él Por tanto sufrimiento Que se ha quedado en mí Y Él nos sacó de adentro Y ahora lo culpo a Él Guardándole rencor Y tengo que decir Que hoy denuncio al amor Denuncio al amor No sé si podré perdonar A eso que le hacen llamar Lindo, hermoso y verdadero Y que siempre es lo primero Y aunque sé que por Él nacimos Y que alumbra nuestro camino Por esta vez no funcionó Y creo que me abandonó ¿Cuánto tiempo me engañó? ¿Cuánto tiempo me dejó creer que era el día? Que nada malo pasaría Como un toco me atrapó Pero nunca me advirtió Que todo lo que se veía No era lo que parecía Y ahora lo culpo a Él Por tanto sufrimiento Que se ha quedado en mí Y Él nos sacó de adentro Y ahora lo culpo a Él Guardándole rencor Y tengo que decir Que hoy denuncio al amor Denuncio al amor Y atrápalo Arrestalo Cartúralo Que el amor anda suelto Haciendo sufrir a muchos corazones Sé que hago mal Él habla el mal De un sentimiento Pero lo culpo a Él Porque hoy me encuentro Muriendo por dentro Esta vez He denunciado al amor Denuncio al amor Tanto he sufrido Tanto he llorado Que hoy me atreví a destruirlo Y a denunciarlo Esta vez He denunciado al amor Denuncio Amor Que te pintas tan bonito Y no lo es Esta vez He denunciado al amor Denuncio Yo que mi alma te di Mi corazón te entregué Dime por qué Esta vez He denunciado al amor Denuncio Ay, no quiero saber de ti Por eso te denuncié Te denuncié Porque me he engañado Y me he abandonado Ya no lo quiero Ya no lo quiero ni ver No lo quiero tener Porque denuncio al amor Y dale, llévatelo 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 Ya no lo quiero Lo saqué de mi vida Para siempre Porque denuncio al amor Mira tú Por cuánto tiempo Me engañaste No, no Yeah Recuerdo cuando nos conocimos Éramos unos niños Siempre alegres Bien contentos Siempre dándonos cariños De las manos sujetados Nada rompía nuestro amor El tiempo fue pasando Y crecimos Éramos adolescentes Yo era tuyo Tú eras mía Enamorados para siempre Pero por cosas de la vida Te me fuiste Desde las manos Mi amor Me cuentan tus amigas Que tú sigues pensando Que quisiera verte en mi amor No Tú eres mi luz Mi pedacito de sol Contigo yo era feliz Mi amor Vuelve 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 No Que quisiera verte en mi amor Tú eres mi luz Mi pedacito de sol Yo era feliz contigo amor Vuelve 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 No 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 Contemplando tu foto Se me pasan las horas Se me remueve mi conciencia Por dejarte en marcha sola Por no apoyarte Y solo pensar en mi Es un castigo que me toca vivir Lloro Lloro Yo cuando lloro 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 Cuando lloro Lloro Podemos ser felices Ven vuelve por mi Hoy yo voy por ti Pa' recordar aquellos días felices Que un día me diste Quisiera verte en mi amor Oh no Tú eres mi luz Mi pedacito de sol Contigo yo era feliz Mi amor Vuelve 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 No Que quisiera verte en mi amor Tú eres mi luz Mi pedacito de sol Yo era feliz contigo amor Vuelve 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 Juli X Tú sabes Dale bachata Pa' que llore Chaine brillante Con DJ Fabi Directamente De la 24 Vuelve 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 No Vuelve 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 No Vuelve 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 Siéntate Relájate Chamaco Pumate un puro Que lo que traigo es calle Te cogieron lo mas duro Yo se que a mi te duele Que conmigo se baila y se goza Como se goza Son muchas tallas Son muchas tallas Son muchas tallas Son muchas cosas Son muchas tallas Son muchas tallas Son muchas cosas Repite Repite que Vuelve con la acera Que la gente está peligrosa Son muchas tallas Son muchas cosas Mira como vengo Que ni yo mismo me soporto Matando con la ley a todos esos cortos Traicioneros Traicioneros Son muchas tallas Son muchas tallas Te duele mucho porque me sobra manana Yo te voto la bola en Camagüey Yo te la voto en Havana Por mucho que tú quieras yo no voy a cambiar mi estitud Porque yo soy yo Porque tú eres tú Por mucho que tú quieras yo no voy a cambiar mi estitud Porque yo soy yo Porque tú eres tú A la mata a milen, 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 milen Quítale la luz y se me fue al tren Y yo me fui al tren A la mata a milen, 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 milen Y se me fue al tren Y yo me fui al tren Y no me saques bandero final Y se me fue al tren Y yo me fui al tren Mira como el público se levanta Mano pa' arriba mi cubano Y se me fue pa' el tren Y yo me fui pa' tú En la producción Cupido y Nando Pro Ustedes suenan bien Pero nunca como yo Por mucho que tú quieres yo no voy a cambiar mi estilo Ahora vuelta Porque yo soy yo Ahora vuelta Porque tú eres tú Mano pa' arriba Por mucho que tú quieras yo no voy a cambiar mi estilo Ahora vuelta Porque yo soy yo Porque tú eres tú A la mata Dile, 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 dile Y se me fue pa' el tren Y yo me fui pa' tú A la mata Dile, 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 dile Y se me fue pa' el tren Y yo me fui pa' tú Y se me fue pa' el tren Y yo me fui pa' tú Y se me fue pa' el tren Y yo me fui pa' tú Y yo me fui pa' y me fui pa' ton Ya que yo me fui pa' y franillo siempre se regresa siempre está aquí y no deja que me enamore que me enamore de ti y no deja que me enamore que me vuelva loco hacia ti no deja que me enamore 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 de ti yo te busco y lleve tiene mis pasos si te pones los dos no me dejan avanzar pues tiene miedo que mil pedazos con tu piel la pueda derrotar y me duele decir que aunque quiero morir en tu cuerpo ella siempre está aquí y no deja que me enamore que me enamore de ti y no deja que me enamore que me vuelva loco hacia ti no me dejan que me enamore 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 Aunque estés en el medio, nena, I love you I need your currency for you Y no deja que me enamore Que me enamore de ti Y no deja que me enamore Que me vuelva loco por ti No deja que me enamore Que me enamore Que me enamore de ti Que me enamore, que me enamore Que me enamore de ti No me dejes, no me dejes enamorar No me dejes, no me dejes No me dejes, no me dejes enamorar No me dejes, no me dejes Oh, no, no Esto se llama voy a vivir Estamos haciendo temblar los corazones Esto tiene un solo nombre Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que este programa Haya sido de su agrado Será hasta la próxima Se despide de ustedes Boricuaray Fradio Y Manuel Ramos Que la pasen bien Muy buenas noches